En entrevista, el presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez Gilberto Hernández Villafuerte pidió que el Interapa regule los cobros excesivos en los recibos correspondientes a la población de la zona metropolitana de San Luis Potosí. En el próximo año, es un año electoral, y entonces están diciendo que no van a subir las tarifas, porque entonces la gente le cobraría la factura. Es eso lo que está pasando. Pero en el fondo, pregúntenle a la ciudadanía, los cobros de los recibos están llegando exageradamente. Ni siquiera respetaron el aumento que les había autorizado el Congreso del Estado. No recuerdo cuánto fue lo que los autorizó el año pasado. Pero chequen con la gente, los cobros vienen excesivos en cada uno de los recibos que llega a los domicilios. Dichas declaraciones surgen luego de ser cuestionado por la postura del organismo, en la que rechazó ajuste alguno a las cuotas y tarifas del agua para el 2021. Que no vengan a engañar con que no van a subir la tarifa en este año. Si el problema es político, quieren que la gente no se les vaya encima. Entonces, mejor que regulen bien el cobro y que satisfagan el abasto de agua en todo San Luis. No lo han hecho, y no lo van a hacer. No lo han hecho en dos años, y menos lo van a hacer en el próximo año. El Edil destacó la importancia de abastecer de agua a aquellas colonias que actualmente carecen del servicio, sobre todo por la pandemia de COVID-19. Además, criticó el actuar de algunas autoridades relacionadas con el tema. Hoy con la pandemia nos piden que estemos debidamente aseándonos las manos periódicamente, pero las familias no tienen agua, no les llega el agua por la llave de la casa. Entonces, el problema se agrava. Y el gobernador de cinco años no metió las manos al tema del agua. Dejó que ocurriera y dejó que la pelotita fuera rodando. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.